Música Para la efemeridez del día vamos a hablar como si estuviéramos ubicados a las 7 de la noche en la ciudad de Medellín y a esa hora nosotros podemos observar hacia el occidente la constelación de Arias, de Perseo y de Tauro con su estrella Aldebarán, que su característica es una estrella roja, los antiguos decían que era el ojo ensangrentado del toro hacia el nororiente vamos a tener la constelación de Géminis ya para el sur podemos observar la gran nave de Argos, la cual está compuesta por la quilla, por la popa y por la vela ya como cuerpos interesantes para observar son los planetas entonces a las 7 de la noche vamos a tener a Júpiter, que está casi sobre nuestras cabezas en la constelación de Géminis tendríamos a Marte también a las 21.30, su característica es que se ve rojo después a las 23.30 tenemos a Saturno, el señor de los anillos y Venus lo estaremos viendo antes de la salida del Sol Bueno, pues vamos a ver el video Música Gracias por ver el video.